Hola gente, bienvenidos a No Sabamos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de Bombshell o como llega con su nombre en español, El Escándalo, una película de Jay Roach protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie y John Lidglow que es de finales del año pasado y que hasta ahora está llegando a salas de cine, por lo menos aquí de Colombia y otros países de Latinoamérica, entonces por fin vamos a poder verla. Esta es una historia basada en hechos reales, entonces digamos que hablar de spoilers o no spoilers me parece un poco absurdo. Voy a tener que mencionar ciertos aspectos históricos que entran dentro del contexto de esta película, pero igual esta es toda información de dominio público que pueden encontrar haciendo la búsqueda más básica incluso en Wikipedia y que es una historia que sé que es muy conocida por muchas personas porque fue un caso bastante, bastante, bastante importante. Antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compartanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de Entonces en cuanto a historia general nos encontramos en el 2016 durante la época en la que se comenzaban los debates para los que querían ser candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el lado de los republicanos y por el lado de los demócratas Y estamos en el inicio de la campaña de Donald Trump En medio de todos estos debates, Meghan Kelly que es interpretada aquí por Charlize Theron decide hacerle una pregunta a Trump y confrontarlo con respecto a los comentarios que él había hecho hacia las mujeres, le sale el tiro por la culata, Trump empieza con su comportamiento normal y empieza a hacer un montón de tweets que terminan perjudicándola a ella entonces ella termina con una crisis de imagen bastante grande y empiezan a buscarla para tomarle fotos, empiezan a decir cosas muy malas con respecto a ella y ella tiene ahí en este momento como la ayuda de Roger Ailes que era el jefe en términos generales de todo lo que tiene que ver con la cadena de televisión de Fox por la parte de las noticias sobre todo mientras ella está lidiando con su crisis al mismo tiempo Gretchen Carlson que es interpretada por Nicole Kidman que era otra conductora también de otro programa de Fox que era Fox & Friends que después de varios comentarios y de varias cosas que ella hizo fue sacada de Fox & Friends para ponerla en su propio programa de televisión pero que no estaba en un horario tan favorable venía con un montón de problemas dentro de la organización un montón de problemas directamente con Roger Ailes y decide acercarse a unos abogados para hacer una denuncia de abuso sexual esperando que otras mujeres dentro de la organización también salgan con sus propias denuncias porque era como un comportamiento bastante conocido que Ailes era un tipo que desde su posición de poder abusaba muchísimo de él y sobre todo abusaba de las mujeres para que pudieran lograr algo dentro de esta organización entonces esa es como la historia general de la película en medio de esto entra Margot Robbie como Kayla que es el único personaje dentro de este grupo que no está basado directamente en un personaje real o digamos no hay una comparación uno a uno sino que es la compilación de muchas historias de otras mujeres que vivieron todas estas situaciones y que pasaron o sea que fueron relevantes de una manera u otra en mayor o menor medida dentro de esta historia y todo eso se condensa dentro del personaje de Kayla que es interpretado por Margot Robbie la película me gustó siento que es una película fuerte digamos que la temática que trata obviamente es bastante fuerte estamos hablando no solamente de abuso de poder sino también de abuso sexual y de un montón de temas que desde hace varios años vienen siendo muy importantes dentro de la conversación en términos generales de todo el mundo y que creo que son temas de los que hay que hablar son temas que no son agradables porque a nadie le debería pasar este tipo de cosas obviamente los casos de las mujeres son como un poco más reconocidos porque digamos que creo que no es algo que exclusivamente le pase a las mujeres siento que también le ha pasado a muchos más hombres de lo que nosotros queremos pero digamos que todavía estamos con un montón de estereotipos y un montón de cosas que hacen que la conversación hacia el lado de los abusos hacia los hombres todavía no esté tan avanzada como están las conversaciones con respecto a abuso sexual y abuso de otras maneras hacia las mujeres pero digamos que siento que es una película que es efectiva en ese sentido porque es un tema que no es agradable y la película tiene momentos que son cero agradables la película tiene momentos que sin la necesidad de ser totalmente gráficos sin la necesidad de mostrarnos un abuso súper drástico podríamos decirlo porque digamos que ningún abuso es justificable y ningún abuso es aceptable pero digamos que hay cosas que son más gráficas que otras reconozcámosla digamos que sin irse al lado de lo totalmente gráfico y sin llevarlo a un aspecto melodramático muestra ciertos momentos en esta historia en donde se siente realmente la incomodidad por lo que le está pasando a los personajes lo que está sucediendo en pantalla se siente como un nudo en el estómago de esto no le tuvo que haber sucedido a nadie y no le tendría por qué suceder a nadie entonces siento que es una película que es bastante interesante siento que es una película que tenía muchas cosas que tener en cuenta porque digamos uno de los personajes principales que es Megan Kelly es un personaje que en la vida real no es muy agradable es una conductora de televisión bastante bastante polémica pero tiene unas visiones del mundo como súper específicas entra como dentro de todo esto que nosotros conocemos del conservatismo en los Estados Unidos y bueno que digamos que también podríamos hablar de ciertas cosas que se comparten entre los conservadores de todo el mundo pero digamos que ya tiene ciertas cosas que no la hacen realmente tan agradable entonces está esto de tratar de mostrar una historia real tratar de mostrar qué hicieron estas personas qué hicieron estas mujeres pero al mismo tiempo tratar de retratarlas de una manera un poco o sea no sé creo que había como como este problema de no tratar de hacer súper agradable a una persona que puede que en la vida real no sea tan agradable solamente para ponerla como la heroína de una historia en donde efectivamente si tuvo un papel muy 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 importante tenemos como director a Jay Roach que me parece que es un tema del que hay que hablar porque es bastante interesante lo que él logra acá teniendo en cuenta su trayectoria digamos que venimos desde hace unos años con directores que se han caracterizado por hacer un género específico de películas y que luego pasan a otro género y tienen bastante éxito y muestran otra faceta muy diferente de su trabajo como directores y eso pasa con Jay Roach él viene del mundo de la comedia él dirigió las películas de Austin Powers La Cena para Tontos bueno como películas de comedia casi que exclusivamente son toda su trayectoria y llega aquí a Bombshell que es una historia que está basada en hechos reales que digamos que necesita un respeto que si tiene partes en las que uno se ríe si tiene partes como de comedia pero que salen más de la situación como tal que de buscar burlarse o de generar una risa simplemente por generar una risa entonces digamos que en las partes dramáticas también es muy efectiva y me gustó mucho el trabajo que hizo Roach aquí me gustó mucho como en términos generales la dirección de la película los actores ni se diga ahorita vamos a hablar un poco de eso pero digamos que las transformaciones físicas son muy chéveres digamos que la que menos tiene transformación física es Margot Robbie después de eso sigue Nicole Kidman que es uno ve a Gretchen Carson uno ve la foto de la presentadora real y ve que le hicieron a Nicole Kidman pero digamos que los cambios más grandes para mí vienen en Charlize Theron y en John Lidlou sobre todo en Lidlou digamos que hubo momentos en donde no se le reconocía a él sino que se veía a Roger Ailes o se veía esta representación de Roger Ailes pero Charlize Theron me parece que en cuanto a maquillaje estuvo muy muy bien lograda y en cuanto a actuación ella también pero digamos que busquen una foto de Megan Kelly si no la han visto nunca y van a ver que tiene algo muy característico sobre todo en el área de los ojos como unas líneas por aquí debajo que son muy Megan Kelly o sea creo que además ella es una figura súper reconocida o una cara muy reconocible allá en los Estados Unidos y creo que hicieron lo que se necesitaba con Charlize Theron para que uno no vea sólo a Charlize Theron porque hay muchos actores que uno ve al actor y reconoce al actor y no puede ver más allá de el actor más allá de cualquier cosa que esté haciendo pero creo que aquí uno alcanza a ver a Charlize Theron pero también ve mucho de Megan Kelly y unido con el trabajo de voz porque creo que el trabajo de voz de Charlize Theron aquí es súper 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 notable creo que hacen que uno vea a este personaje y digamos que para nosotros aquí en Latinoamérica Megan Kelly no es tan reconocida porque no la vemos en nuestros noticieros no la vemos todos los días pero pues para las personas de allá de Estados Unidos que creo que tienen contacto vean o no Fox o la hayan visto o no en Fox sabrán quién es Megan Kelly la han visto la han escuchado o todo esto creo que habrá un nivel mucho más grande de identificación en cuanto al trabajo que hizo Charlize Theron acá pero entonces la película habla de temas bastante fuertes y digamos que en términos generales más allá de lo del abuso sexual está todo lo que tiene que ver con el abuso de poder entonces Roger Ailes la película de hecho comienza siendo un recuento de quién es Roger Ailes de una manera u otra y mostrando cómo él fue el creador de la cadena de noticias de Fox él no era el dueño los dueños son los Murdoch que también tienen una presencia en esta película y que fueron los que finalmente hicieron desde hace unos años las negociaciones con Disney para vender toda la parte de los estudios de cine todo lo que tenía que ver con 20th Century Fox Fox Searchlight ciertas cosas de televisión pero se quedaron con lo que más éxito les daba y con lo que más éxito les ha dado desde hace un montón de tiempo que es la parte de las noticias la parte de televisión que de hecho a Disney y no creo que a nadie le interesa realmente hacerse con esta cadena conservadora de televisión pero entonces el que fundó todo esto fue Roger Ailes buscando de una manera u otra crear un espacio en la conversación pública exclusivo para personas conservadoras en donde finalmente esto fuera una plataforma política para poder llevar al poder a los políticos que estuvieran alineados con las políticas conservadoras o bueno con las políticas del partido republicano y todas estas cosas pero entonces Ailes como esta figura con mucho 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 poder que hacía lo que hacía dentro de la dirección del canal y sobre todo aquí se concentran en lo que hacía con respecto a las mujeres estoy segurísimo de que este tipo no solamente abusó de mujeres y no solamente abusó sexualmente sino que también abusó de hombres decía e hizo un montón de cosas todo lo que critiquen los conservadores y canales como Fox News y todas las cosas que suceden en Fox & Friends de las fake news y de todo esto que fue también muy popularizado por el mismo Donald Trump estoy muy seguro de que Roger Ailes era de los que más noticias falsas generaba él tenía el control directo de todo lo que sucedía su teléfono estaba contactado directamente con la sala de control de los noticieros en donde él podía en cualquier momento llamar y decir que cambiaran esto o que cambiaran aquello pero entonces este tipo abusa constantemente de su poder y lo utiliza sobre todo sobre las mujeres y se habla del abuso sexual se habla de la objetivización de las mujeres se habla de un montón de cosas que son bastante fuertes de las que creo que hay que hablar creo que se se tiene que dar una conversación al respecto así no sea un tema agradable así no sea un tema que nos gusta discutir es un tema del que no deberíamos discutir porque no debería suceder pero que tenemos que hacerlo entonces no sé es horrible pensar en lo que en lo que pasó ahí y saber que no solamente pasó sino que pasa probablemente seguirá pasando y que no solo pasa en estos contextos o sea que esto no es una situación aislada que hay muchos Roger Reils que como Roger Reils también estaba Harvey Weinstein que había un montón de cosas y que no solamente en industrias de entretenimiento sino en cualquier otra industria las mujeres en términos generales tienen que verse sometidas a un montón de conductas y un montón de cosas que no solo ellas sino nadie tendría que vivir por las que nadie realmente tendría que pasar entonces este tipo lo que hacía era que ayudaba a las mujeres a ascender dentro de la organización dándoles más tiempo en pantalla o dándoles oportunidades para que hicieran audiciones para este o tal programa dentro de Fox pero a cambio de eso les pedía favores sexuales o les pedía cosas les pedía que se acostara con él o que se acostara con amigos de él o que realizaran actos sexuales o bueno como cosas por el estilo y al mismo tiempo este tipo lo que hacía era que a todas sus conductoras a todas sus presentadoras mujeres les hacía utilizar siempre minifalda entonces como que estaba esta objetización completa hacia la figura de las mujeres en donde solamente unas mujeres con ciertos estándares físicos que él imponía podían estar en cámara pero solamente podían estar bajo ciertas circunstancias bastante específicas y era mostrando piernas todo el tiempo y se hablaba de una cámara de piernas se hablaba de varios momentos en los que Roger Ailes pedía explícitamente que no solamente mostraran la cara que no solamente mostraran el torso o que no solamente mostraran la parte de arriba del escritorio sino que mostraran a la mujer completa mostraran las piernas y eso era una cosa que estaba obviamente dada como para mantener al público sobre todo masculino con los ojos en la pantalla con más tiempo de pantalla para Fox más cosas así entonces él hacía todas estas cosas pero al mismo tiempo era un tipo que creía que estaba haciendo las cosas bien que no veía mal nada de lo que estaba haciendo o que si sabía que estaba mal lo que estaba haciendo se hacía simplemente el loco creía que eran solamente chistes que eran solamente comentarios negó durante mucho tiempo que hizo todo lo que efectivamente hizo entonces digamos que todo esto verlo a él en pantalla es real realmente incómodo porque es un tipo que hasta físicamente de una manera u otra sabiendo todo lo que hizo produce cierto escozor y la manera en la que muestran las interacciones de él con las mujeres es como no sé me produjo un montón de escalofríos verlo a él en pantalla ver las cosas negar las cosas que hizo bueno como todo lo que nos muestran en esta película me pareció súper interesante pero al mismo tiempo muy 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 incómodo digamos que todo esto está mezclado obviamente transversalmente por Donald Trump digamos que todo el detonante como tal de la película es esta entrevista es este debate de las primarias de Estados Unidos en donde Megan Kelly le hace esta pregunta a Donald Trump sobre sus comentarios contra las mujeres y Donald Trump fue un personaje que fue totalmente polémico ya lo era desde antes pero desde su anuncio de que quería ser el candidato presidencial de los republicanos para los Estados Unidos fue total totalmente polémico muchas personas no creían que él fuera a llegar hasta donde llegó creyeron que simplemente era como algo publicitario o era algo como de entretenimiento o algo por el estilo en donde Trump simplemente se iba a presentar y después se iba a dar cuenta de que no esa no era su su espacio entonces se iba a retirar e iba a quedar alguien realmente republicano y un político realmente político dentro de toda esta carrera y todas estas cosas se iba a competir contra Hillary Clinton que ya se sabía que era probablemente la que iba a ser la candidata por parte de los demócratas pero entonces Trump ha redefinido realmente lo que de muchas maneras la manera en la que se relacionan los políticos y las personas y se relacionan políticos en estas esferas tan altas del poder entonces lo tenemos a él como este tipo que tuitea cada vez que quiere tuitea lo que se le da la gana habla en contra de quien se le da la gana dice lo que quiere dice lo que puede y a muchas personas les gusta eso por más absurdo que le parezca a uno por más estúpido que le parezca a uno que haya personas a las que les guste Donald Trump por algo ganó las elecciones y por algo seguirá teniendo un papel muy 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 importante porque hay muchas personas que ven esta candidez y que ven todas estas cosas como algo positivo como por fin alguien honesto por fin alguien que dice lo que piensa por fin alguien que no tiene pelos en la lengua por fin bueno como todas estas cosas digamos que esa elección de Donald Trump en Estados Unidos creo que ha influido de muchas maneras en muchas otras elecciones a lo largo de todo el mundo tenemos por ejemplo también ahorita dentro de lo más reciente que se me viene a la cabeza Jair Bolsonaro en Brasil también un personaje que también tiene una trayectoria de haber hecho unos comentarios detestables en contra de las mujeres en contra de los homosexuales en contra de las minorías que es un tipo que realmente sale con unas locuras que uno no sabe de dónde se está sacando esas cosas y que aún así ahora es el presidente de Brasil no sé o sea Donald Trump como esta figura presente pero al mismo tiempo no lo traen nunca directamente a la pantalla o sea no hacen una representación como tal de Donald Trump sino que hay una si hay una utilización de material de archivo entonces sí lo vemos un par de veces en pantalla pero digamos que el efecto de Trump es lo más grande en esta película el efecto que tuvo por ejemplo en la vida de Megyn Kelly el efecto que tiene sobre Fox News porque digamos que mientras estaban en todo esto pues obviamente Trump traía audiencia Trump era algo que la gente quería ver y Trump como tal siempre ha dicho que es súper fan de Fox que ve Fox & Friends todas las mañanas bueno como todas estas cosas que es su cadena de televisión favorita que es la única que da noticias verdaderas que todas las otras dan fake news y bueno como un montón de cosas entonces digamos que desde el lado corporativo desde el lado grande teníamos a Roger Reils que de una manera u otra quería defender a Kelly pero al mismo tiempo quería mantener las audiencias quería mantener todas estas cosas y quería mantener una relación buena con el que probablemente iba a ser el candidato para los republicanos y pues si todo salía bien y todo salió bien para ellos el presidente de los Estados Unidos entonces teníamos muchas cosas ahí detrás de cámaras muchas cosas ahí a nivel como corporativo que empezaron a darse dentro de todo esto y pues eso es lo que hace como el efecto Trump realmente en cuanto a personajes tenemos a Charlize Theron como Megan Kelly me parece como ya lo he dicho varias veces en este video que lo hizo muy muy bien sobre todo el trabajo de voz es que el trabajo de voz de Theron aquí es increíble de lo poco que he visto yo de Kelly en algunos videos que he visto aquí ella me parece que también logra la gestualidad de ella y pues con la si unimos todo esto con el maquillaje con las líneas de los ojos bueno como con esta apariencia muy característica de Kelly creo que Charlize Theron hace el mejor trabajo de toda esta película y digamos que el personaje de Kelly como tal es bien interesante por lo que les decía ahorita es un personaje que no es muy agradable para muchos que tiene unas opiniones bastante bastante polémicas que es como súper conservadora en muchos sentidos pero que en medio de toda esta situación también tiene que preguntarse muchas cosas en medio de su crisis de imagen por todo lo que está sucediendo con Donald Trump ella se ve ahora como la noticia se ve ahora como en medio de todo este huracán y al mismo tiempo mientras empieza a suceder lo de Gretchen Carson ella también fue abusada por Roger Ailes entonces como que no sabe exactamente qué hacer porque no sabe si retirarse no sabe si hacer una entrevista con Donald Trump no sabe si apoyar a Gretchen Carson pero si apoya a Gretchen Carson cómo va a ser visto todo eso y digamos que creo que ese es como el tema más importante y es el abuso sexual no solamente por el hecho del abuso sexual no solamente por el hecho de los perpetradores sino también los diferentes tipos de víctimas y cómo eso afecta de diferentes maneras a las víctimas de abuso sexual cómo algunas tienen razones muy diferentes para no denunciarlo sea por vergüenza o sea por miedo o sea por diferentes cosas y cómo después de que o sea cómo tomó que una mujer como Gretchen Carson diera un paso adelante para que muchas otras también decidieran hacerlo y se dieran cuenta de que no estaban solas de que podían hacerlo y de que podían denunciar a situaciones que nunca habrían podido nunca habrían tenido que vivir y digamos que en medio de eso está Megan Kelly que tiene miedo a que todo esto aporte también a la crisis que tiene ella en este momento que estén diciendo como no es que ella simplemente quiere volver a tener una buena imagen enfrente a todo el mundo quiere hacerse la víctima entonces va a empezar a denunciar se va a pegar a todo este tema de los abusos y va a decir un montón de cosas que pueden llegar a ser falsas bueno como un además de eso en ese momento ella se encontraba como en una etapa de negociación de renovación de su propio contrato dentro de Fox News entonces también tenía este miedo de que de pronto fuera a ser todo esto utilizado para como como que creyeran que lo estaba utilizando como una estrategia para que le dieran más dinero en la renegociación de su contrato entonces digamos que me parece bastante interesante ver como estas estas tribulaciones internas dentro del personaje de Kelly no sé hasta qué punto esto sea veraz o no sea veraz yo creo que sí hay muchas cosas que sí sucedieron de esa manera igual también aclaran desde el comienzo que hay muchos personajes y muchas situaciones que se crearon para darle más pues como para efecto dramático podríamos decirlo o efecto de la película entonces no estoy tampoco lo suficientemente familiarizado con la historia como para saber qué o no es verdadero o qué o no no sucedió tanto como lo están representando igual yo siempre en todas estas películas como pensando que hay una buena cantidad de ficción en todo esto pero igual me gustó mucho por el lado de Nicole Kidman como Gretchen Carson también es muy interesante ver todo esto porque ella venía con ciertos problemas dentro de lo que era la cadena televisiva y digamos que cuáles son las motivaciones detrás de ella para hacer todo esto y al mismo tiempo el miedo porque esto era algo que podía acabar con su carrera realmente ella en ningún entorno creo yo que es bien visto que un empleado denuncie a su empleador y que entre en un proceso legal ni nada de esto entonces ella sabía que su imagen iba a ser que podía tener muchos problemas de imagen con respecto a esto porque además era la primera que iba a salir a decir todas estas cosas era la primera que iba a tener el valor de decir que habían abusado sexualmente de ella y que era un personaje como Roger Ailes que si bien existían todos esos rumores de que hacía estas cosas también era un personaje bastante respetado y era un personaje que hacía cosas buenas por sus empleados entonces digamos que el miedo que ella sentía creo que es muy interesante verlo y creo que es el miedo que sienten muchas mujeres son muchas víctimas de este tipo de abusos o de cualquier tipo de abusos al momento de salir a la luz pública o de mencionar que es lo que de todo esto denunciar estas cosas entonces digamos que Gretchen Carson me pareció también un personaje interesante y ver como todas las consecuencias que esta denuncia trajo para ella durante el tiempo que se ve reflejado en esta película por el lado de Margot Robbie como ya lo dije no hay una representación uno a uno de un personaje real Margot Robbie entra a representar una condensación de muchas historias es una chica que lleva trabajando un tiempo en Fox que logró entrar trabaja directamente para Gretchen Carson pero después ve la oportunidad de pasar a otro de los programas y lo único que está buscando realmente es subir dentro de esta organización es hacer algo para poder para lograr una promoción para poder estar en pantalla para poder ser una presentadora que es el sueño que ella tiene y es el objetivo que ella tiene y en medio de todo esto se ve envuelta en todas estas situaciones se va dando cuenta como de las enemistades que hay dentro del mismo canal como de las dinámicas de cómo se manejan las noticias qué tipo de noticias van a presentar acá digamos que creo que también es una mirada interesante a lo que es una cadena como lo es Fox News que es una cadena totalmente conservadora en donde tiene una visión muy específica del mundo y en donde las noticias que se presentan ahí por más que ellos crean que son objetivos o por más que busquen de una manera u otra ser objetivos o no siempre está muy parcializada hacia la visión conservadora del mundo o a lo que debería ser un mundo más conservador o un Estados Unidos por lo menos más conservador entonces ella se va a dar cuenta de todas estas cosas y al mismo tiempo se va a ver víctima del mismo Roger Ailes se va a ver víctima de toda esta maquinaria interna en donde para poder llegar a un punto de a un punto favorable tiene que hacer un montón de cosas que no son tan buenas entonces digamos que me pareció interesante tiene momentos bastante bastante fuertes sobre todo con ella es como como ella es la que está viviendo por primera vez todo esto como ella es la que de una manera u otra es la representación del espectador en el sentido en el que está descubriendo cómo es todo este contexto y todas estas cosas digamos que a ella es a la que le suceden las cosas como más drásticas y más detestables dentro de la película y que hacen que uno sienta este escosor este nudo dentro del estómago y estas cosas entonces me gustó bastante y John Lidlou como Roger Ailes me pareció también genial pues en medio de lo que puede ser genial la representación de un personaje tan detestable como lo fue Roger Ailes porque Roger Ailes ya falleció ya murió pero entonces este tipo ver como las motivaciones que tenía ver como era como no esté disculpado absolutamente por nada como creía que todo esto eran bromas negó todo el tiempo todo lo que sucedía como todas estas organizaciones también dentro del mismo canal y dentro de las cosas que él hacía como manejaba las noticias como hacía todas estas cosas pero al mismo tiempo siempre estaba con este miedo porque él no era el dueño del chuso por decirlo de una manera sino eran los Mordok y como él controlaba todo esto pero sabía que podían de pronto quitarle el poder de todo esto que él había creado de todas estas cosas y independiente de cualquier cosa no se puede negar tampoco la influencia que Roger Ailes tuvo y ha tenido y va a seguir teniendo dentro de lo que es la televisión sobre todo en los Estados Unidos y pues digamos que todos esos modelos que se crean en Estados Unidos son replicados en mayor o menor medida de alguna u otra manera en toda la televisión del resto del mundo entonces ver como él creó esta cadena con estos objetivos tan específicos y como logró crear este monstruo que es Fox con todos sus canales con todos sus noticieros con todos sus programas con audiencias millonarias que él tiene a lo largo de todos Estados Unidos y como lo que dice en ese canal es realmente visto como la verdad absoluta para muchas personas dentro de ese país y como puede influir la televisión lo que para muchos es despreciado como simplemente entretenimiento o como algo por el estilo como puede llegar a generar una influencia real dentro del mundo como puede influir en elecciones como puede influir en la manera en la que muchas personas ven el mundo o muchas personas ven a las figuras políticas y a ciertas cosas entonces no sé me parece que es una historia bastante interesante entonces todo eso como siempre la pregunta es si vale la pena o no ver esta película y digamos que yo creo que sí yo creo que vale la pena verla para hacerse las preguntas que quiere la película que uno se haga para ver cómo podemos cambiar entre todos esta situación porque lo decía aquí estamos viendo un caso específico de una cadena de televisión en donde el jefe de todo esto abusaba de sus empleadas pero no es el único caso no es exclusivo y no es exclusivo de esta industria tuvimos a Harvey Weinstein como productor haciendo cosas bastante parecidas con las personas que trabajaban para él y creo yo que en muchos otros lugares y en muchas otras instancias en política en cualquier ámbito realmente de la vida creo que suceden lamentablemente este tipo de cosas entonces ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué oportunidades podemos darle a las mujeres para que se sientan seguras dentro de estos entornos? porque no sé siento yo que le hace a uno preguntarse también por lo que uno ha visto y por lo que uno ha vivido por si de pronto uno ha sido testigo de este tipo de cosas y no ha dicho nada tampoco y cuál es la responsabilidad de uno al no decir nada en este tipo de situaciones y todas estas cosas entonces me parece que es una película que es súper interesante es una película que es fuerte es una película que trata un tema que no es agradable y en ese sentido creo que puede llegar a molestar a ciertas personas y además de eso también estamos no sé creo que es un momento complicado en donde no importa cuál película sea no importa cuál temática que sea sea lo que sea va a tener detractores de una manera u otra va a tener personas que van a tratar de bajarle la importancia o bueno como diferentes cosas entonces sí no sé creo que ayer hablábamos por ejemplo de Jojo Rabbit creo que entre Jojo Rabbit y Bombshell las dos siendo películas geniales creo que preferiría yo ver Jojo Rabbit pero esta es una película que sin lugar a dudas tienen que ver por lo menos una vez creo que vale bastante la pena así sea para que ustedes digan no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con lo que hicieron no estoy de acuerdo con cómo representaron la historia no estoy de acuerdo con diferentes cosas así sea para eso creo que vale la pena pagarle la boleta a esta película y además para los que son fans como de todos estos premios y bueno como de todas estas ceremonias de premiación es una película que ha tenido en cuanto a actuación y otros temas bastantes nominaciones entonces si por ese lado quieren ver las películas de las que se están hablando en las premiaciones y todo esto también creo que deberían ver Bombshell entonces yo si la recomendaría tal vez si tienen que elegir tal vez le daría prioridad a Jojo Rabbit siendo honesto pero si ya vieron Jojo Rabbit o si no quieren ver Jojo Rabbit de las otras películas que también se estrenaron este fin de semana que es Do Little honestamente me ha dado mucha pereza de verla porque desde los trailers me parecía que era una película que no sé y según lo que he visto y según lo que he escuchado es una película bastante bastante regular igual le daré la oportunidad de ir a verla pero digamos que lo principal entre las dos películas principales que hay esta semana que son Jojo Rabbit y Bombshell yo le daría la oportunidad más a Jojo Rabbit pero si no la quieren ver o si ya la vieron también le daría una oportunidad a Bombshell por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones si no han visto la película lo que yo les digo los invita a verla o por el contrario dicen como no esta película no era para mí o independiente de lo que yo dijera iban a ir a verla o no iban a ir a verla no les interesaba para nada si ya vieron la película también por favor déjenme todos sus comentarios si pueden no dejar ningún spoiler o no dejar nada que crean que sea como súper súper representativo y que pueda dañarle la experiencia a alguien se los agradecería igual como dije toda esta desinformación pública toda esta información a la que se tiene acceso desde hace ya varios años entonces creo que no hay mucho sentido en dar una advertencia con respecto a spoilers muchísimas gracias por ver el video denle like compartanlo con sus amigos y contactos a los que quieren que les pueda interesar suscríbanse al canal son nuevos y si ya están suscritos denle clic a la campanita para activar las notificaciones y se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos directos sorpresa directos programados recuerden que también pueden encontrar este y otros programas del canal en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar sus podcasts también pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash nosabamosnada de 4 en twitter en instagram en arroba nosabamosnada de en vero me encuentran como nosabamosnada de en DLive también recuerden unirse al discord de comunidad de NSND todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video